Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa y sencilla ensalada con muy pocos ingredientes y fáciles de encontrar en cualquier tienda del mercado cuando quieras algo fácil de preparar, esta sería la mejor opción sin más palabras, vamos a hacerlo Ingredientes 1 piña pequeña 2 cucharadas de azúcar 1.5 libra de repollo 2 pocillos de agua 1 libra de queso campesino 50 gramos de uva 200 gramos de crema de leche 200 gramos de leche condensada Lo primero que vamos a hacer es cortar la piña en trozos muy pequeños Ahora la ponemos en un sartén y agregamos 2 cucharadas de azúcar y la colocamos a fuego bajo y vamos mezclando hasta que hierva en su jugo Después picamos muy bien el repollo Lo agregamos en una olla con 2 pocillos de agua y la colocamos a fuego medio hasta que hierva Luego le colamos toda el agua Ahora picamos el queso en trozos pequeños Mezclamos todos los ingredientes en un recipiente y lista la ensalada para servir Aquí ya tenemos esta deliciosa receta lista para disfrutar La pueden comer sola o acompañar sus comidas Vamos a darle una pruebita a ver que tal quedó Quedó muy rica con sus diferentes sabores para deleitar su paladar No olviden darle like al video, compartirlo con amigos y familiares Suscríbanse al canal y activen la campanilla para nuevos videos como este Hasta pronto queridos amigos